Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Cuando yo estaba muy pequeño, él me llevaba a pescar y decía que yo iba a ser un buen pescador y que él me rezó y todo eso y decía que yo iba a ser un buen pescador para de noche y de día, donde haya gente, donde haya harta gente, voy a pescar bien y así es todo lo que sea. Yo primero que todo me preparo en la tarde, busco las carnadas y en la mañana por ahí a las 5, me madrugo, cojo mis cositas y me voy, voy más abajo de lo que estuvimos hoy, allá abajo y cojo por ahí unos 3 libras de pescado así. Es un buen pescador, cuando hay anzuelitos, mis sobrinos pescan bien y coge harto pescado. Cuando está crecido el río, está secando el río, ellos casi no pescan y cuando ya está mermando poquito, ellos pescan harto pescado. Yo mamuni, yo cua Pua Moka, Pua Moka, Mupi Kari Itianga. La lengua de nosotros es el primero, ya después viene el español, ya viene el inglés y otra lengua que hay que aprender a hablar bien nuestra lengua porque allí está plasmado nuestro pensamiento. Andrés Atuan, que dice, ese es el que vive por ahí, ese sí habla en idiomas, no sé cuántos idiomas hablará. Hablo dos y entiendo cinco nomás. Hablo yurutí, siriano, entiendo desano, entiendo tucano, entiendo piratapuyo nomás. Las normas ya están escritas, nuestra lengua la podemos escribir, allí está nuestro pensamiento. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos hacer una solicitud a través de los códigos que manejamos con nuestra lengua. Ya es problema el gobernador si él no entiende. Él tendrá que buscar un intérprete porque la ley obliga que nosotros lo escribamos en lengua. Pero en este momento estamos en proceso. Yo quiero que ustedes, como presente y futuro de esta comunidad, vayan haciendo como hace Andrés. Andrés es una persona que maneja muy bien su lengua. Pero nos falta escribir y estamos en ese proceso. Con mi abuelito mismo, o sea, mi abuelito desde pequeño, él me enseñó a hablar, desde chiquito yo hablaba, y mi abuelita es siriana, y hablaba, y por acá, en mi tú aprendí, entendí de sano, y por acá aprendí las otras, aprendí a entender las otras lenguas, así. A veces él se convierte en, en cuanto a la pronunciación de las palabras, como él maneja varias lenguas, entonces hay unos conceptos de otra lengua que yo no lo manejo. Entonces le dije a Andrés, ¿esto quiere decir esto o cómo es? Le dije, profe, está bien, esto se dice así. Entonces es una herramienta fundamental, no solamente para la escuela, sino para la misma comunidad. Andrés, ¿qué tal? Como estudiantes muy pilosos, porque yo hablo con los profesores que él ha tenido, y me dice que él es uno de los alumnos que sobresalen en la escuela, quiere mucho la cultura como tal, domina muy bien la lengua tradicional y toda la parte de danzas. Son actividades que se vienen desarrollando en las comunidades más cercanas del municipio, como el panuré, el rebullo, son las dos comunidades que han albergado esos juegos. Allí se busca encontrar varias comunidades con diferentes participantes, pero en la misma disciplina, en los corombolos, en el ciclismo. Juegos autótonos para nosotros indígenas. Estos juegos de balones, de micros, no existían porque hoy día es moderno, ya están jugando también. Los viejos antiguos jugaban solo corombolos, carreras, maratones, esos sí jugaban. y otros por ahí, y otros juegos por ahí. Muchas cosas, estamos olvidando ya, los que jugaron los viejos antiguidades. La importancia para los pueblos indígenas es mucho porque, más que todo se está haciendo los juegos autótonos como la flecha, la cerbatana, trompo, deporte en fútbol, micro, no hace llegar mucho a concentración y a familiarizar como tribus indígenas. ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Bernardo Rodríguez! ¡Bernardo Rodríguez! ¡Bernardo! Música Nunca. No es más loca, pero a ti. A ti, a ti, ya vas a Perú y a menos. Sí, uno aprende cuando están tocando en fiesta, así, con viejo, además. Primero nos enseñó Carlito y ahorita nos está enseñando mucho, que estamos aprendiendo ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Los pasos y los instrumentos ya vienen desde el origen, pero los toques, cada toque cuenta lo narran como una historia en el pueblo indígena. Los maestros de esa música han compuesto esos toques pero los pasos y los instrumentos siempre lo que sabemos es que desde el origen nosotros nacimos cuando aparecimos en esta tierra, en este mundo nosotros nacimos con eso, salimos con eso con los instrumentos, con los rezos, con el plumaje, con el traje Hay una que se puede tocar de mojarrita que dicen ellos y otra está, bueno eso sí lo aprendí una que tocamos nosotros con mi abuelto de Gavilán y esa que estamos aprendiendo y los carrizos se tocan cuando hay fiesta o cuando vienen encuentros de otras comunidades hay que hacer una presentación y así, es para reconocer que la cultura sí está aquí Esta danza de nosotros es buena, ¿cierto? y bailando también, de blanco y baila de todo, se lanza bien sí, pero hace días que no sabía, pero ahorita sí todo, todo está sabiendo, ¿cierto? y poco a poco yo creo que se va sabiendo todo ¡Gracias! ¡C وس. Andrés tiene mucho futuro en esa parte Todo el mundo ahorita habla de que hay que recuperar la cultura Que la cultura es importante Y Andrés tiene todo eso completito Incluso estaríamos hablando de que él es un modelo de una educación intercultural Todo lo que se le enseña a él tiene una motivación enorme por su lengua Por los demás elementos de la cultura como la artesanía, las danzas, la pesca Y es el estudiante que más sabe de la cultura propia Me gustaría ser un instructor de lo que le pueda servir la comunidad a los niños Quisiera enseñarles con mucho cariño bien Que los niños sí puedan aprender Mi nombre es Iván Andrés Jaramillo y este fue mi cuarto de hora Este programa es financiado a través de los recursos Del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión